Gracias, le recuerdo estamos ahora con la maestra Alma Maldonado, investigadora del CINVESCAD una conocida investigadora y le vamos a preguntar precisamente sobre los temas que se dieron en esta semana, finalmente desaparecieron los fideicomisos Maestra, me da mucho gusto saludarla Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy buenas tardes Bueno, maestra finalmente, les decía yo a la audiencia pues la Cámara de Diputados desaparece 109 fideicomisos muchos de ellos dedicados a la ciencia y la tecnología ¿qué significa este aparente despegio por el conocimiento maestra? Sí, son 90 fideicomisos estamos hablando, primero me gustaría explicar brevemente qué es un fideicomiso porque existen muchas confusiones el fideicomiso es una figura jurídica y financiera que permite una flexibilidad presupuestal a instituciones como las que se dedican a la investigación y me explico a nosotros nos dan un presupuesto anual somos instituciones públicas yo trabajo en el CINVESCAD pero también así están los centros públicos del CONACI nos otorgan un presupuesto como a otras entidades públicas que se debe ejercer más o menos de febrero a octubre que es cuando nos cierran a nosotros los periodos fiscales si tuviéramos un gasto adicional una emergencia o una situación que cubrir en esos meses en los que ya se cerró el presupuesto no podríamos contar con dinero público para resolver estas situaciones esa es una de las grandes funciones del fideicomiso y lo quiero explicar y dejar muy claro porque de otra manera se empieza a decir y se dijo en la Cámara de Diputados y lo ha dicho el presidente que nos va a devolver el dinero el problema ahorita voy para allá no solo es que el dinero no es totalmente del gobierno mexicano pero además ¿a dónde nos los van a devolver si eliminan la figura del fideicomiso? si lo fueran a devolver como presupuesto entonces vamos a tener el mismo problema por el cual se crearon los fideicomisos ese es un primer gran problema el otro es que los fideicomisos también nos ayudan a recabar dinero que se genera por proyectos que se hacen con la industria con entidades privadas con organismos internacionales y de esta manera ese dinero autogenerado también está en el fideicomiso por lo tanto no es todo el dinero del gobierno por eso estamos hablando de expropiación es una palabra fuerte pero creo que sí ejemplifica un poco es una requisa de unos recursos que en principio no tendrían que ser todos no son todos del gobierno y entonces nos dejan desprotegidos en esas dos partes nos dejan desprotegidos en la figura y nos dejan desprotegidos con el tema del dinero además quiero mencionar que como todos ustedes saben pues la ciencia nunca ha sido un tema que haya sido importante para ningún gobierno la verdad la constitución dice que hay que invertir 1% en ciencia nosotros llevamos años décadas invirtiendo menos de punto 5 ahorita estamos en punto 4 siempre se ha trabajado con mucha precariedad en los centros de investigación y ahora esta situación nos deja en una condición de muchísima más gravedad aunada a lo que ya veníamos viviendo con la precariedad de antes ahora maestra el pues el argumento que utiliza el presidente es la corrupción ha dicho incluso lo dijo el día de ayer lo dijo hoy que iba a presentar pruebas ¿de qué estamos hablando? si mira Ricardo nosotros somos los primeros interesados porque somos directamente afectados y quiero además señalar que no solo es la ciencia es la cultura son los derechos humanos y son muchos otros sectores pero en el caso de la ciencia nosotros al ser directamente afectados hemos dicho si hay pruebas de corrupción que se presente si hay si hubo actos de malos manejos que se persiga a los culpables creo que llevan dos años en el gobierno ellos son un gobierno ahora de hecho ahora son responsables del manejo de esos recursos y no podríamos descartar que no hubo corrupción en estos dos años ya pero cualquier situación de esas ellos cuentan con la información ¿por qué no han presentado las pruebas y los datos? porque además nosotros trabajamos hacemos ciencia hacemos humanidades el presidente está diciendo que apenas va a presentar esas pruebas y esos datos creo que es muy irresponsable creo que se debió de haber hecho antes y haber dicho bueno en esto se encontraron situaciones irregulares que no lo dudamos yo creo que nadie lo duda nadie duda que los fideicomisos se pudieron haber manejado erróneamente de ahí a decir que voy a desaparecer a todos indistintamente de sus funciones sus finalidades sus montos sus propósitos es un gran error es un daño que puede ser irreversible para el desarrollo científico para el futuro del país y la verdad lamentamos mucho esta situación sobre esto maestra hay mucha gente mexicano de a pie que pues poca información le llega sobre este tipo de temas para ponerlo pues con toda claridad ¿qué significa que un centro de investigación no tenga dinero? ¿se detienen qué investigaciones? ¿qué tipo de investigaciones? ¿cuántas? ¿qué va a pasar con los investigadores? etcétera ¿qué es realmente lo que se va a afectar? y que bueno lo sabemos quienes estamos metidos en este asunto de la comunicación pero la gente luego no tiene toda la información ¿qué es realmente lo que se va a afectar? yo agradezco mucho la pregunta y voy a hablar del centro en el que yo trabajo que es el Simvestab es un centro con 620 investigadores 3.500 estudiantes de posgrado únicamente y aquí el fideicomiso para ser muy clara y otra vez tratar de explicar por qué son importantes los fideicomisos digamos que el dinero de nuestro fideicomiso nosotros tenemos uno vamos a ser afectados equivale a un 10% no más de 10% de nuestro presupuesto que alguien podría decir bueno pues no es no se va a cerrar el centro el problema insisto es la figura del fideicomiso que nos sirve para cubrir esas necesidades y el problema es que los nuevos proyectos ahorita tenemos un proyecto con el instituto Max Plan de Alemania y si había un convenio y si el instituto estaba interesado en hacer investigación con nosotros no va a tener un lugar donde pueda depositar ese dinero creo que el presidente se equivoca o no entiende cómo se hace la ciencia pero cuando dice que todos vamos a recibir los recursos ya no va a haber intermediarios y nos van a dar el dinero directamente pues es no entender que este dinero se ocupa para comprar herramienta materiales de laboratorio equipos para reparar todo este tipo de cuestiones que se realiza y en la investigación y no es que yo necesite un subsidio de 15 mil pesos y con eso si yo me dedicar a una actividad de ciencia básica de laboratorio lo voy a poder subsanar en el CIMBESTAP hoy se están desarrollando 60 proyectos relacionados de COVID y aquí contesto a tu pregunta estos proyectos no estaban presupuestados porque el COVID nos llegó de repente y porque nadie tenía en su plan de investigación hacer un proyecto COVID sobre la marcha se han tenido que hacer se están haciendo pruebas PCR en la zona norte de la ciudad en el CIMBESTAP es el laboratorio sentinela de la ciudad y eso se está subsidiando con el fideicomiso si no tuviéramos esa flexibilidad entonces no podríamos haber respondido rápidamente a decir voy a hacer un proyecto COVID voy a hacer un proyecto de este tipo hay una página cimbestap.me donde se enlistan todos los proyectos financiados por el por el fideicomiso del CIMBESTAP para que se dé una idea el auditorio de las cosas que se hacen pero si quiero resaltar que inclusive quienes yo hago investigación educativa quienes no recibimos dinero directo de ese fideicomiso aún así estamos siendo afectados porque es el funcionamiento del centro y porque es la labor que tiene que hacer un centro y como nosotros los otros centros de investigación del CONACYT que abarcan todas las áreas del conocimiento que existen y que igualmente se van a ver afectados por la desaparición de esta figura si nos permite maestra vamos a una pausa no se vaya tenemos más volvemos de esta figura de esta figura de esta figura